Ya tú no estás Difícil de entender Que es una realidad Pensé que te superé Si tú me hagas ahí en el club Con un par de voos Y mirar el reloj La cuenta va más de cien Ella quiere más champagne De Sao Paulo, Nueva York Yo la monto en el jet Uno más voy a prender Y la veo En el humo llegando de nuevo Quien le diera agarrando la por el cuello Como cogíamos en el ferro Ojalá existiera una máquina al tiempo Pa' borrarme tus besos de mí Eras tú mi gol Ojalá estuvieras como estoy aquí Lo he hecho lo mejor que he podido Aunque tengo claro Siempre hay espacio pa' mejorar No me diste el tiempo Y un imperio no se construye en un día Aunque el proceso lo quiera acelerar Como otro que yo ni sé de tus planes Nuevos me enteré Espero que no los cambies otra vez Cuando es tu relación Cuánto dura vamos a ver Y yo sigo aquí a oscura Chingando en mi habitación Con una puta porque Tenemos la misma pasión Hacer dinero Y aunque sea nuestra ambición No nos escondamos siendo otros Me dice Tengo una amiga Que le quiere caer Porque no le meto a las dos Si ya quieren Yo se lo voy a dar A quien quiero engañar Esto es pa' olvidarte Pero El humo ya llega de nuevo Quien me diera agarrándola por el cuello Como cogíamos en el ferro Ojalá existiera una máquina del tiempo Pa' borrarme tus besos de mí Eras tú mi gol Ojalá estuvieras como estoy aquí Ya me fui otra vez A otro bar A intentar De olvidarte Pero Tú se laje Y en otra yo vi Llevo el mismo traje Pero no lo sé igual Pero no huele igual Ella no lo hace mal Pero no mama igual Fue tu culpa, man Ahora me veo Y ni me reconozco Y me voy a ir en el club Con un par de bus Y miro en el reloj La cuenta va más de cien Y aquí era el macho Pain de Sao Polo, Nueva York Yo la monto en el jet Y no me voy a prender R-Row Y te cocaína, la cocaína Mati, mati, mati Je suis une clandestinale Une clandestinale Amin Je lui ai té Aime-moi Prends-moi dans tes bras Et je n'ai plus personne Je suis pas celle que tu crois La femme de ma ton chien Gracias por ver el video.